Las alarmas saltaban el pasado 22 de febrero. Dos técnicos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude visitaban la Diputación de Ourense. El presidente de la institución, José Manuel Baltar Blanco, afirmaba que no era más que una inspección rutinaria. Ahora un documento de la Comisión Europea contradice esa afirmación. Según el escrito, el organismo tiene sospechas suficientemente fundadas de que se ha cometido fraude en la gestión de fondos comunitarios. Sin esas sospechas, la oficina nunca podría abrir investigación. La visita de los inspectores a Ourense está relacionada con dos proyectos de plantas de tratamiento de aguas. Los planes para la instalación de depuradoras en pueblos de la provincia se desarrollaron entre el año 2002 y el 2005 y supusieron una inversión de casi 6 millones de euros. Diversas fuentes señalan que el problema podría estar en la adjudicación de la construcción e instalación de las depuradoras con un concurso tan estricto que podría parecer preparado para la empresa que lo ganó. PSOE y Venegá apuntan también a un tercer proyecto financiado por la Unión para rehabilitar estaciones de tren en desuso. Si finalmente se demuestra que hubo un uso irregular de fondos comunitarios, la Unión podría reclamar su devolución, algo que pondría en serios apuros económicos a la diputación Ourense. ¡Gracias! ¡Gracias!